una tienda del fornit chavales, alloy, aquí tenéis ha vuelto, que más arquetipo, chupiente de la orden, la skin que salió ayer hombre, estas cuatro cosas creo que nunca las he visto en la tienda, eh chicos, todas juntas en el capítulo 1 sí que se ha que salía todo junto, pero ahora desde hace ya un tiempo ya salen todos separados y esta skin hace tiempo que no sale y está chula bueno, el color azul y el marrón este pico me gusta mucho el sonido que tiene dominio malicia, casca piñas, un pico doble que no sale mucho está guapo el sonido pero no los picos dobles, la verdad que no para mí nunca me han gustado como la forma ética no es nada épica y nada lo de Marvel y me imagino que se habrán ido los aviadores ¿no? sí ¿hasta cuándo volveremos a ver los aviadores? like, suscribirse y nos vemos pronto chavales o sea mañana, chao